Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno, yo también estoy muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy nuestra clase. El día de hoy es martes, martes del 05 de mayo del 2020. Listo, muy bien. ¿Te recuerdas que el día de ayer vimos el número 1 y el número 2? Hoy también vamos a ver el número 1, mira, yo tengo un plumón, un plumón, tengo un plumón. Y en mi otra mano tengo dos plumones, uno, dos, el número dos, tengo dos plumones. Y vamos a trabajar el día de hoy nuestro cuaderno de cuadro grande, el número 1. Y vamos a identificar qué objeto tiene solo una línea. El número 2 vamos a identificar el objeto que tenga dos. Te voy a poner el ejemplo, el número 1 y el número 2. Te voy a dibujar, vamos a dibujarte. Te voy a dibujar dos manzanas, uno y dos. Y te dibujé un corazón. Lo vamos a unir con una línea. Yo tengo uno. A ver, vamos a contar en qué objetos hay solo uno. A ver, aquí, uno, dos. Aquí hay dos. Con el uno, no. Vamos a ver el corazón. Un corazón. Uno. Entonces, aquí hay uno con el número 1 y lo vamos a llevar a su camino. El número 2. Vamos a contar las manzanas, chicos. Uno. Dos. Muy bien. Entonces, el número 2 con el número 2. Y en tu cuaderno de marquilla es lo que vamos a remarcar. El número 1, el número 2. Y los vamos a unir con los objetos. ¿Ok? Listo. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar.